¿Qué tal? En esta edición del libro vacío quería hablarles del escritor norteamericano Herman Melby, pero preferían hacerlo como bien dice Barleby, aquel personaje que protagoniza la novela corta del propio Herman y que con su nombre da título a la misma. Publicada en 1853 con un toque de humor negro pareciera un reflejo de lo que es la vida laboral moderna, ya que Barleby se va convirtiendo en un parásito en lo que es un nuevo empleo como amanuense o escribano. Sí, un parásito de esos que no hacen nada y sin vergüenza alguna cobran su sueldo. Pero preferiría no decirle más de este singular personaje para no despertar un sentimiento de aversión hacia él como el que sienten sus compañeros que no son precisamente los empleados modelos de la oficina. El más melancólico de ellos no empieza a trabajar sino hasta después del mediodía cuando por fin logra despertar, mientras que el otro es lo contrario, su efectividad es previa a la comida. A pesar de que Parleby contamina el ambiente de la oficina, no es uno de esos tipos que llegan a generar controversia, hablar a espaldas de los compañeros o tratar de granjearse los favores del jefe. Al contrario, es un tipo de lo más pasivo del que podemos aprender a decir no. Con su usual frase preferiría no hacerlo, nos demuestra que él tiene claro cuáles son las cosas que quiere y no quiere hacer, inclusive llega al punto de no comer ni salir de la oficina, adoptando esta como su dormitorio por las noches, sin que nadie se dé cuenta. Si bien Parleby no es una de las novelas más conocidas de Herman Melville, sí podemos considerarla como una de las joyas de la corona de lo que constituye Moby Dick, por lo que vale la pena dedicarle un fin de semana y descubrir la forma en que el autor aborda una de sus preocupaciones interculturales como es la indiferencia. Cabe resaltar que su carrera fue exitosa solo en un principio, cuando relataba aventuras exóticas basadas en anécdotas y aventuras del periodo en que se enlistó en la marina y cuando vivió entre caníbales. Era un escritor tan poco reconocido que cuando el New York Times dio la noticia de su muerte lo llamó Henry Melville en lugar de Herman Melville. Pero descuiden que hoy en día su trabajo ha sido revalorado, dedicándole trabajos de análisis a sus diferentes obras, incluso aquellas que no hubo publicadas o las que escribió cerrando un ojo y mirando el papel con el otro, pues comenzaba a quedarse ciego. En fin, espero que en un acto de sublevación individual prefieran sí leer Parlevi sin mayor motivo y justificación que un me da la gana. Hasta la próxima.